A veces suelo maravillarme con las cosas que hago y no lo digo ya en un sentido incorrecto, sino es de repente, ¡ay, parale! Nunca de verdad pensé que me pudiera salir esto de la cabeza y tampoco supongo ser Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, mucho menos. Creo mucho en el accidente también. O sea, creo que el accidente es una gran virtud y no creo que no solo en el arte, sino que también en el universo. Y cuando fue Marilyn Manson, pues es un señor impactante, o sea, es un personaje completo, ¿no? Porque no nada más es la parte visual y la parte tan controvertida y demás, sino que también es muy inteligente. Mi último corto es una pesadilla de Satanás. Nos metemos a su cabeza de manera simbólica y descubrimos por qué se transformó en demonio. y descubrimos por qué se transformó en demonio. Bueno, sí hice una audición el primer día cuando me llevaron a Radioactivo y estuvo feo porque eran todos los que trabajaban en la estación, o sea, había bien poquitas mujeres y todos los hombres estaban metidos al otro lado del cristal, del lado del operador. Y ya, tal cual, fui a Radioactivo, me hicieron un casting, me fue fatal, fatal, fatal. Pues tenía toda esta bola de hombres que además yo creo que ni siquiera querían ver si lo hacía bien o mal, sino que más bien querían ver quién era la chava que iba a entrar. Y entonces como que decidieron que que al final pues igual y sí, ¿no? Aunque no lo hiciera tan bien y que no fuera el momento en el que yo estuviera lista para estar al aire, pues que estaba bien que yo estuviera ahí alrededor de ellos para aprender a hacer radio. Cuando decidieron hacer Reactor, pues igual estaban armando el grupo de locutores y entonces ahí fue donde decidieron que yo iba a ser una de las nuevas voces de la estación. Es la versión de pastilla Bule Bule, una vieja conocida de Reactor 105. Y vamos ahora a escuchar algo de una banda de Chicago. Tienen un disco llamado Diet Blonde, a pesar de que los tres son de pelo negro. Bueno, nace desde muy joven, realmente cuando era niño. Nunca tuve aspiraciones de ser bombero o policía, siempre tuve claro que lo que quería hacer eran cómics. Soy comunicólogo, tituladísimo, a diferencia de muchos de mis colegas que son de sectores de diseño o de comunicación, algunos de arquitectura. Me clavé en la parte de medios audiovisuales. Me choca decir que fue mi especialización, porque fue el último año de la carrera. Pero afortunadamente, gracias a eso, es que aprendí a contar historias, que de hecho era el principal interés que tenía desde que entré a la carrera. Y bueno, desde un poco antes, ya que había toda la decisión de que los cómics iban a ser mi vida, pese a las dificultades que se habrían de venir. Hay un gusto que tú ya traes, que sientes cierta atracción por algunas cosas. En particular, me gustaban algunos temas, como el jazz, me gustaban también algunas chácharas que te dían cierta nostalgia. Tú tenías una idea quizá de hacer una máquina que fuera un pájaro, caja musical, y en el momento de ir a buscar los elementos para construirla, veías que había quizá un diamantito que le iba bien y lo comprabas y luego lo pintabas. Entonces, hay como una alimentación de ambos lados. Te apoyas un poco de las cosas que tienes y con eso lo haces. Hacer arte, definitivamente. Es lo que me hace sentir totalmente libre. Me gusta mucho y es como la actividad en la que me siento más contento. Creo que nace un poquito de ver tu obra en movimiento. Recuerdo muy bien nuestra primera animación. Era un ejercicio para la escuela y estábamos animando una marioneta y empezamos a mover el piecito del personaje. El primer render que vimos fue fantástico. Era mágico ver cómo se movían las cosas solas. Entonces, surge de ahí como un gusto y también poco a poco identificando que todo lo fantástico me gusta. Lo que inspira a uno es muy misterioso. No lo sé que sea ciertamente. Si supiera que me inspira realmente, pues quizá sería una máquina de producción. Yo trato de estar muy cómodo dentro de mis casillas. Creo que ya hay un mar de cosas que nos influencia y que nos inunda. Es muy raro el lugar de donde viene todo es medio un misterio. Creo que en mi caso son como reminiscencias de un recuerdo de algún momento de la vida, de la infancia quizá. Por lo general, parto de una experiencia que viví. Es decir, como que todo mi trabajo tiene una vena como vivencial y autobiográfica. Y un poco en el trabajo trato de expandir una memoria o una experiencia que alguna vez tuve. Quizá confundiendo la memoria real con una memoria nueva creada. Trato de basarme en gente que conozco. Muchas veces he tenido que ser yo el que posa. Mi estilo va mucho más por la parte musical que de yo dar una opinión. Creo que con el tiempo puedo lograr contar una historia que llegue a marcar. Porque si no, te caes. Y es muy sencillo. O sea, no hay más. Pues bueno, definitivamente me definiría como un narrador gráfico. Me apasiona, bueno, de la misma o el mismo motivo que me cuenten una historia. Que es que me digan algo. Y entonces es en ese sentido poderle decir algo a alguien. Desde la idea, bueno, trato de basarme en gente que conozco para hacer la construcción de los personajes. Muchas veces he tenido que ser yo el que posa. Entonces, en buena medida, también mis personajes tienen mucho de mí en ese sentido. Siempre que me piden una... que manden mi semblanza para que me incluyan en alguna compilación, regularmente comienzo el texto diciendo que soy un ateo mexicano sin querer ser tampoco políticamente incorrecto. Pero sí soy un anticatólico de CEPA. No solo por el hecho, en lo personal, de negar la existencia de Dios, sino por ver las consecuencias que este tipo de credo en particular ha generado en la gente en general. CEPA. Escribole. Tengo como cierta atracción por lo místico, por lo infinito, por lo fantástico, principalmente lo imposible y también como la reflexión sobre la misma animación. Esto me hace como teorizarla, tratarla de aterrizar y me doy cuenta que la animación puede fluir muy bien en ciertos temas como la fantasía o algo que no existe, que es surreal o que es imposible, se da muy bien en la animación. Creo que con el tiempo puedo lograr contar una historia que llegue a marcar, entonces para mí eso sería como lo más importante, dejar una pieza que resuene y buscar alcanzar algo muy bueno en diferentes niveles. Entonces me gustaría en varios años ya poder tener un largometraje o un cortometraje que refleje eso. Cuando voy de viaje al extranjero y me preguntan mi profesión, digo que soy periodista musical. Siempre me han gustado las bandas de chicas, o sea, es muy fácil que me guste un grupo, si canta una mujer casi casi ya por favor me va a gustar. Eso es como lo que a mí me inspira, o sea, justo es como la esquina entre la moda y la música y la moda y la música de chavas. Lo que más me gustaría de saber tocar un instrumento es poderme subir a un escenario con un vestido puesto. Mi estilo va mucho más por la parte musical que de yo dar una opinión. Como el consejo que me dieron cuando inicié en la radio fue ese, no puedes dar una opinión hasta que la gente no te conozca, entonces entre menos opiniones puedas emitir mejor. Creo yo que lo interesante aquí son las bandas y lo que las bandas tengan que decir y la música, entonces yo me escudo mucho más en la música más que en mis propias opiniones, porque además a quién le importa. Esta se llama End of the Night Smith Westerns en el 105.7. Lo padre de cuando patinas es que todo el resto del mundo como que desaparece, todas tus problemáticas desaparecen y tienes que estar como que muy concentrado en ese momento, porque si no te caes y es muy sencillo, o sea, no hay más. Pero ese momento como de concentración y de individualidad se me hace como muy valioso, o sea, es como un pequeño refugio dentro de esta ciudad donde como que todo está bien, todo es muy real, todo es muy inmediato y todo es como una acción y una reacción y no hay nada más, todo es como que todo sucede ahí, al momento. No hay discursos, no hay política, no hay problemas de dinero, o sea, es hasta cierto punto un ejercicio como zen, no sé, te sientes bien cuando patinas. Lo que hice en este baño era un par de temáticas recurrentes que tenía en ese momento, bueno, y que me siguen interesando, que eran estos como personajes animales, hombres animales o animales hombres que yo pensaba que eran unos disfraces donde adentro hay un hombre. Gracias. 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 ешеvenия. que no te importe lo que digan tus padres y lo que digan tus amigos, que te vas a morir de hambre es falso. Pues es que me choca porque suena cliché, pero sí le tengo mucho miedo a la soledad. Cuando haces realmente lo que te gusta, se ve en la obra Uno trata de construir una vida en la que hacer este tipo de proyectos sea posible México necesariamente tiene que manifestarse a través de mí Porque aquí vivo, aquí es donde más tiempo he vivido en mi vida No creo que mi trabajo pudiera ser igual si no viviera en esta ciudad Aunque quizá mis temáticas no son muy nacionalistas Pienso que soy muy mexicano Yo creo que parte de cómo incorporo a México viene desde las cosas que me gustan Y también de las cosas que no quiero hacer Pero sí creo que México es un país con mucha mística Un país muy religioso, un país con muchas creencias Y yo conservo eso Entonces toda mi obra está impregnada de este misticismo De estas creencias religiosas y trato de hablar de ello en mi obra Ok, entiendo el tema del folclor y de la identidad Y de todo lo que los mueve a hacer estas cosas Pero me irrita de sobremanera Que la gente no pueda tomar testimonio de los hechos Y que si el año pasado las cosas no cambiaron Han pasado 100 años sin que sigan por cambiar Que no ha habido algo Este país se sigue yendo a pique Soy un fiel convencido de que Si la industria del cine en este país es una broma Pues bueno, la industria del cómic en este país Pues ni a broma, yeah Que no te importe Lo que digan tus padres y lo que digan tus amigos Que te vas a morir de hambre es falso Es hoy cuando tienes la oportunidad de desarrollar Y de alimentar estas habilidades Entonces si no lo abandonas Nunca vas a tener un problema económico No te vuelvas una ostra Y te quedes en tu casa solo leyendo y dibujando Es importante que lo hagas Pero es importante también que hagas contacto humano Porque al final buscas comunicarte con gente como tú Mucha de la gente con la que yo he trabajado Son compañeros míos de la escuela O más bien son ex compañeros míos de la escuela Cada día más en la prensa internacional Ves nombres de bandas mexicanas o en festivales Toca Austin TV, toca Zoé Toca distintos grupos Porter Pero en general pues si están pasando cosas interesantes En todo México Si está padre que las bandas nacionales Que puedes ir a ver los fines de semana En distintos foros Que aparte cada día hay más foros en la ciudad Son las bandas que también puedas escuchar en la radio Y como que si haya una especie de movimiento Pues uno trata de construir una vida En la que hacer este tipo de proyectos sea posible Creo que debe de ser posible Y no lo digo solo por mí Sino por cantidad de artistas que tienen que apostar a su trabajo Lo que nos hemos dado cuenta Porque de alguna manera siempre tienes a alguien que seguir Cierta influencia Como cierto camino Es que busques ser tú mismo Busques lo que te gusta Y eso siempre resulta como mucho más poderoso Cuando haces realmente lo que te gusta Se ve en la obra Porque muchos me preguntan ¿Qué estudiaste o qué tengo que estudiar para ser locutora de radio? Yo no creo O sea sí coincidió para mí Y de verdad fue una coincidencia que estudié comunicación Porque yo quería ser bióloga marina Y acabé ahí por no tener una mejor opción Como la mayoría de los que estudiamos comunicación Y al final coincidió que mientras yo estudiaba Terminé en la radio Pues es lo que más me gusta hacer en la vida Es donde yo he crecido profesionalmente Donde me hice Es lo único que he hecho a lo largo de toda mi carrera Y lo que no quiero dejar de hacer nunca Creo que a lo que más le tengo miedo Es a perder el tiempo Y a no poder alcanzar las metas que tengo fijadas Y pues bueno Suponer el fin de la existencia Pues genera evidentemente una angustia tremenda Con la que bueno Pues creo que desde que me di cuenta Que me iba a morir Desde muy pequeño vivo aterrado por eso Pues es que me choca porque suena cliché Pero sí le tengo mucho miedo a la soledad Y al mismo tiempo soy una persona Que pasa mucho tiempo sola y le gusta Ya le puse yo todas mis cartas a la animación Y es lo que más me gusta Y creo que lo que me da miedo Es que no pueda dedicarme a eso O vivir de eso bien en un futuro Mi máximo miedo es un día levantarme Y ya no tener energías para salir a patinar O para salir y tomar una foto O sea, ese es como mi máximo miedo Ya no tener energías A nivel personal, ¿cómo me defino? Este, no sé No sé Pues soy algo antisocial Pero a veces no No sé No sé Música nueva a través de Reactor 105 Y ya me voy Gracias a Cristian que estuvo en los controles Jessica en la producción Y Maribel en los teléfonos Nos escuchamos el día de mañana en punto de la una Que tengan una excelente tarde de jueves Me despido con algo de Bam Bam Hipnódromo Hasta mañana, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!